Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo seminario online de Labferrer. El webinar de hoy, Evolución de la medida del potencial hídrico, sensor MPS6 de Decagon, lo presenta nuestra compañera Mireia Fontanet, que hablará, entre otras cosas, de qué es el potencial hídrico, cómo medirlo y, por último, también de este nuevo sensor MPS6 que ha desarrollado Decagon hace unos pocos meses. Si tenéis preguntas, podéis enviarlas con la ayuda del visor lateral que aparece en la pantalla, que aparece marcado como chat. Nosotros las recibiremos, las agruparemos, las contestaremos y os las enviaremos por correo electrónico. Podéis seguirnos y saber más cosas sobre sensores, medidas, todo lo relacionado con la instrumentación y las aplicaciones que comercializamos a través de las páginas, webs y blogs que aparecen en la imagen de la diapositiva. Y ya sin más, os dejo con Mireia y esperamos que el seminario os guste y nos vemos en los siguientes. Hasta luego. Hola, buenos días. Yo soy Mireia Fontanet, soy hidrogeóloga y, bueno, trabajo en Labferrer. Aquí tenéis mi mail de contacto y, bueno, tal y como ha dicho Gema, tenéis las direcciones de los dos blogs de hidrología de suelos y de sondas de humedad de Labferrer. Antes de todo, vamos a ver de qué vamos a tratar en este seminario. Y, bueno, primero de todo, vamos a definir lo que es el potencial hídrico o succión. Para empezar por una base, con qué unidades se maneja y después vamos a ver con qué tipos de sensores podemos medir el potencial hídrico. Vamos a presentar el nuevo sensor de Decagon, el MPS6, qué aplicaciones le podamos dar y, finalmente, vamos a comentar tres o cuatro conclusiones finales. El seminario va a ser muy, muy corto. Como máximo va a tener una duración de 15 minutos, así que tampoco os voy a robar mucho tiempo. Si definimos lo que es el potencial hídrico o succión, es, bueno, es una energía necesaria para separar una unidad de peso, masa o volumen de agua de la matriz del suelo como si fuera agua libre. Entonces, estamos hablando de una energía, por lo tanto, va a tener unidades de energía. Entonces, en un suelo, el estado energético del agua va cambiando en función de cómo se encuentra el agua dentro del suelo. Entonces, podemos tener agua gravimética, que sería el agua que se encuentra dentro de los macroporos del suelo, el agua capilar, que está en los capilares, y, finalmente, el agua higroscópica, que está alrededor de las partículas del suelo. Esto lo comento porque cuando queremos medir el potencial hídrico, tenemos que conocer en qué estado energético puede que nuestro suelo esté. Entonces, dado que el suelo es un medio muy heterogéneo, pues tenemos que tener unas medidas de potencial hídrico buenas. Entonces, para terminar de aclarar lo que es el potencial hídrico de Cagón, he sacado un vídeo muy ilustrativo que también lo hemos colgado en el LinkedIn del App Ferrer, también lo vamos a colgar en los blogs. Entonces, esto se basa en dos vasos distintos. El primer, los cubitos de hielo, son muy grandes y podemos ver que el agua se puede infiltrar bien dentro del vaso y succionar esta agua, pues no cuesta nada. Entonces, sería, por ejemplo, el caso de una arena. Si, por ejemplo, machacamos los cubitos, podemos ver que la infiltración del agua, pues ya es más costosa y succionar esta agua misma con una pajita, pues requiere de más succión. Esto, por ejemplo, sería el caso de una arcilla. Entonces, es un caso muy ilustrativo para ver lo que es el potencial hídrico y la importancia de tener buenas medidas del mismo. Vamos a colgar la presentación en los blogs, así que os podéis anotar la dirección cuando los PDF estén colgados. Si continuamos, antes de comentar los tipos de sensores que pueden medir el potencial hídrico, hay que tener siempre en mente este esquema. Entonces, aquí tenemos, por un lado, la succión en escala logarítmica y todos los tipos de sensores, tanto en laboratorio como en campo, que pueden medir el potencial hídrico. Entonces, ya podemos ver que el MPS6 es el que cubre un rango más amplio de potencial hídrico y es un sensor de campo. Para si hay alguien que no esté familiarizado con las unidades de potencial hídrico, de cada una ha sacado una aplicación para móvil que, bueno, es un conversor de unidades. Así que vas con el móvil, pones tu unidad y te da todas las conversiones posibles. Es una cosa bastante útil. Si volvemos al mismo diagrama, tenemos, por un lado, el rango de agua gravitacional, agua capilar y agua higroscópica. Nosotros tenemos que conocer en qué rango se van a mover nuestras medidas de potencial hídrico. Una vez sabemos esto, también tenemos que diferenciar si queremos medir el potencial en laboratorio o en campo. Este seminario hace referencia a todos los sensores que pueden medir potencial en campo. Así que, si empezamos, por ejemplo, tenemos primeramente los bloques de yeso y los watermarks que cubren este rango de potencial. Los disipadores de calor, que cubren más rango de potencial, pero ya veremos qué puntos negativos tienen. El MPS6, que aún cubre más rango de potencial. Y, finalmente, los tensiómetros, que son los sensores que pueden llegar a medir potenciales de saturación con mucha precisión. Si empezamos con los bloques de yeso, estamos hablando de un rango de succión de menos 10 a menos 1.000 kilopascales. Y lo que hacen es que nos miden la resistencia eléctrica del suelo. Y esta resistencia eléctrica nos la convierte a potencial hídrico. Son muy fáciles de usar y son económicos. Lo único, que las medidas son muy dependientes de los cambios de temperatura y tienen una baja precisión. También comentar que si estamos en potenciales de saturación, los bloques de yeso se disuelven con el agua y el suelo. Y también, si tenemos medios que tienen un alto contenido salino, pues las medidas se ven afectadas por la salinidad del suelo. Entonces, es un sensor que está bastante limitado y que es fácil de usar y es económico. Si nos vamos a los watermarks, la filosofía es la misma que los bloques de yeso. Lo único que, si estamos en saturación, no se disuelven. Pero también nos mide la resistencia eléctrica y nos lo convierte en potencial hídrico. También tiene problemas con la salinidad y con los cambios de temperatura. Y si tenemos un suelo que se va humectando, secando y rehumectando, podemos tener problemas por lo que hace al contacto del sensor con el suelo. Entonces, tampoco nos va a medir bien. Si pasamos a los disipados de calor, ya estamos de menos 10 kilopascales a menos 2.500. O sea que también ahora vamos a un rango de lectura más amplio. Realiza medidas de conductividad térmica y nos puede dar el potencial hídrico. La conductividad térmica es proporcional al contenido en agua del suelo y, por lo tanto, al potencial hídrico. Las medidas que nos puede dar son bastante precisas. Lo único es que cada sensor tiene que estar calibrado individualmente. Y esto hace que el sensor se encarezca bastante. Se tienen que realizar cálculos complejos para corregir la temperatura. Y, aparte de que se tiene que calibrar individualmente y ya encarece el sensor, también se tienen que conectar en dataloggers, que son bastante caros. Entonces, todo el sistema ya es un sistema muy caro. Nos dan medidas bastante buenas, pero la parte negativa es que todo el sistema es bastante costoso. Si ya pasamos a los tensiómetros, ahora ya estamos en el rango más húmedo del potencial. Nos dan medidas de potencial de más 100 kilopascales a menos 85 kilopascales. Si queremos medir potencial hídrico en un suelo, el mejor instrumento para medir este rango de saturación a menos 85 kilopascales, el mejor sensor es el tensiómetro, el que tiene una precisión muy buena y nos puede dar unas medidas de potencial muy precisas. La parte negativa es su rango, que a partir de menos 85 o menos 90 kilopascales, ya nos vamos del rango de lectura del sensor. Entonces, lo que necesita el tensiómetro es un complemento para poder continuar monitorizando el potencial hídrico. Y un buen complemento podría ser el sensor MPS6, que nos va de menos 9 a menos 100.000 kilopascales. El sensor MPS6, bueno, el sensor que ha sacado a Decagón, y es la evolución del MPS2. El sensor tiene un medidor de contenido en agua que, con la cerámica porosa que tiene, nos puede dar el valor de potencial hídrico del suelo. Llega hasta potenciales muy secos, entonces 100.000 kilopascales y es un potencial muy seco. Y la respuesta en campo, pues está comprobada que es muy buena. Tiene hasta 6 puntos de calibración y, a diferencia de los bloques de yeso y los watermarks, que habían problemas cuando se quería utilizar con suelos salinos, el MPS6 se puede utilizar sin problema. Entonces, la diferencia también entre el MPS2 es que el MPS2 tiene una precisión del más menos 25%. Pues el MPS6 tiene una precisión del 10%, así que es una mejora muy importante. Y se puede conectar a dataloggers de Decagón. Así que, por ejemplo, los disipadores de calor que se tenían que conectar a dataloggers caros, el MPS6 se puede conectar a un datalogger de Decagón que es bastante asequible. Así que, tenemos más rango de lectura y el coste final del sistema es mucho más bajo. ¿Qué aplicaciones le podamos dar al sensor MPS6? Por ejemplo, monitorizar la zona no saturada. Queremos monitorizar cómo se comporta el potencial hídrico de un suelo. Pues podemos instalar un juego de MPS6 y monitorizar a ver cómo se comporta el potencial hídrico dentro de este suelo. También lo podemos utilizar para la programación del riego, para detectar este estrés hídrico de las plantas. Entonces, yo he puesto unos ejemplos. Por ejemplo, si lo queremos usar por hidroponía, yo no lo usaría porque normalmente se está manejando en hidroponía en potenciales de 0 a menos 10 kilopascales. Entonces, si el sensor MPS6 empieza a medir a menos 9 kilopascales, yo no lo usaría. En horticultura nos vendría un poquito justo, ya que se trabaja en potenciales de 0 a 30, pero sí que es muy adecuado en utilizarlo en cultivos extensivos y cultivos leñosos. Entonces, puede dar unas medidas muy buenas y una respuesta en campo muy buena. Y finalmente, otra aplicación que le podemos dar, que vamos a hacer otro webinar dentro de unas semanas o meses, es para estabilidad de taludes en geotecnia, para determinar lo que es el factor de seguridad. Esto ya hablaremos en otro webinar. Como conclusiones finales, bueno, es un poco el resumen del sensor MPS6, que nos mide potencial hídrico en un rango muy amplio, en toda la escala de potencial de menos 9 a 100.000 kilopascales, es económico y es muy fácil de usar. Y también se puede, aparte de conectarlos en los dataloggers de Decagon, también se puede conectar en otros sistemas de registro, no habría problema. Nos da una buena monitorización del potencial hídrico en campo y, por lo tanto, podemos controlar bien lo que es el riego. Podemos monitorizar en continuo, si lo conectamos a un datalogger, lo podemos monitorizar in situ, por lo tanto, es repetir lo mismo, podemos controlar el riego, el estado hídrico del suelo, el estrés hídrico del cultivo y también lo podemos utilizar en geotecnia. Aquí abajo hay un link donde sale Colin Campbell de Decagon explicando un poco en qué consiste el sensor MPS6. Cuando haya colgado la presentación en los blogs, pues podéis copiaros el link y ver el vídeo que tiene una duración de 4 o 5 minutos. Y nada, muchas gracias. Comentar, bueno, si tenéis dudas, tal y como ha dicho Gema, nos podéis mandar un correo electrónico o a través de Citrix. Y también comentar, finalmente, que os podéis inscribir en los blogs de Labferred. Si entes, por ejemplo, en blogsundasdehumidad.com, en la parte izquierda, pues hay la posibilidad de inscribirse. Entonces, si hay actualizaciones en los blogs, vais a recibir los boletines. No hace falta que estáis pendientes de entrar o no entrar para si hay alguna cosa nueva colgada en los blogs. Nada, pues muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!